Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de El Alimentólogo, el podcast de José Queñi. Un podcast donde trataremos sobre nutrición, alimentación, ciencia y tecnología de los alimentos y ciencia de los suplementos. Bueno, para el que no me conozca me llamo José María Puya. Socialmente y en redes sociales algunas personas me conocen como José Queñi. Ya explicaré en posteriores podcasts lo de Queñi. Creo que es muy interesante porque lo saben muy pocas personas. Y bueno, para el que no me conozca demasiado, mi formación académica es la siguiente. Tengo un máster oficial en nutrición deportiva. Soy graduado en ciencia y tecnología de los alimentos. Técnico superior en dietética. Técnico superior en documentación sanitaria. Y antropometrista Isaac I. Bueno, si todo sale bien, a mitad de este año empezaré con el doctorado. Será un doctorado enfocado a la nutrición y la ciencia de los alimentos. Y si no sale tan bien, pues bueno, pues lo empezaremos el año que viene. Pero seguro que lo voy a hacer a medio y largo plazo. Porque considero que cualquier amante de la ciencia tiene este objetivo, como el doctorado. Y lo voy a hacer por puro placer. No es mi objetivo entrar en la universidad a nivel de ser profesor y demás. Considero que es un mundo muy complejo y tienes que tener muchísima motivación para ello. Así que lo voy a hacer simplemente por pura pasión y porque me apetece aportar un poco a la ciencia. Bueno, con el título se puede entrever que este capítulo es totalmente introductorio y está realizado para explicar cuál es el motivo de la creación de este podcast. Seguramente algunas personas lo conocerán, pero llevo en redes sociales muchísimos años. Aproximadamente entre 10 y 11 años. Empecé como muchísimas personas a través de blogs. Yo lo comencé con la plataforma Blogger. Y a partir de ahí, pues nada, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, todo tipo de YouTube también, todo tipo de redes sociales. Siempre me ha gustado divulgar. Desde, recuerdo, el primer artículo que realicé. Fue increíble, era para explicar que los 3.000 abdominales de Cristiano Ronaldo, entre comillas, no valían para nada. Y eso fue en 2010. O sea, impresionante. Desde siempre me ha gustado. De hecho, esto no lo sabe casi nadie. Hasta hoy. Hasta hoy. Pero yo iba para periodista. Si no me hubiera metido en nutrición y en tecnología de los alimentos, yo hubiera estudiado periodismo seguro. Bueno, a nivel audiovisual, comencé hace aproximadamente 4 años a través de la plataforma de YouTube. YouTube es una plataforma que nunca me había llamado la atención a nivel de crear contenido, porque siempre he tenido un poco de, entre comillas, miedo y un poco de respeto a la cámara, ¿no? Aunque es curioso, pero me dedico. Gran parte de mi trabajo es la divulgación y la formación presencial. Me encanta ser ponente en formaciones y como congresista. Pero la cámara era una cosa que siempre la he visto como un poco antinatural para mí. Nunca me ha gustado esa presión, ese estrés de estar con un guión al lado, nervioso con una cámara. Nunca me ha gustado. Luego editar, nunca me ha gustado, ¿no? Pero bueno, cuando en aproximadamente 2016, que estaba en el equipo Power Explosive, como con muchos compañeros míos, pues nos dijeron que teníamos que divulgar y hacer vídeos y demás, pues bueno, aproveché, creé mi canal de Alimentología Cruda, empecé también a hacer vídeos de Alimentología Cruda y bueno, me piqué un poco, me gustaba un poquito más. Siempre tenía ese contrapunto, ¿no? De decir, uff, ahora tengo que crear un guión, no sé si esto va a gustar, podría haber dicho más en este vídeo. Pero bueno, también cuando pasó un año creé con mis mejores amigos de Cádiz uno de los canales y uno de los proyectos más bonitos que he hecho en mi vida, que era un canal de gastronomía, se llama Hermano Fratelli, todavía está en YouTube y a partir de ahí ya le cogí menos miedo a la cámara, me gustaba un poquito más. Pero en el momento en el que se fraguó ese proyecto de Hermano Fratelli, todo acabó, ya me daba un poquito de más pereza, hacer vídeos y termino todo. Entonces, con el tema de los podcasts sí que es verdad que tengo ya bastante experiencia porque como soy profesor del proyecto de AudioFit y el proyecto de AudioFit se hace a través de audio, he entrevistado a muchas personas y he hecho cositas, pues bueno, sí que es verdad que de Antutu en Micro llevo ya tres años por ahí. Y desde hace dos años siempre me han dicho, José, ¿por qué no te haces podcast si lo tiene todo el mundo? Pues mira, porque no ha salido, no ha salido ni tenía ganas, estaba con otras cosas y la verdad que la creación de este podcast del Alimentólogo ha sido una cosa súper bonita básicamente porque ha salido de la máxima naturalidad que podía salir. O sea, lo que estoy haciendo ahora mismo lo estoy haciendo porque me apetece a un nivel increíble. Por lo tanto, creo que acompañado también a que estoy haciendo uno de los proyectos creativos más importantes de mi vida, que es mi primer libro, compaginándolo con esto, con el podcast, creo que es de las mejores etapas que he tenido en mi vida. Y bueno, realmente el estímulo grande que me ha dado que la creación de este podcast ha sido realmente el podcast de mi amigo Borja Caballero, que os comento un poco cómo sucedió todo. Yo, para muchos lo conoceréis, yo soy de Cádiz, soy de Cádiz Capital, y desde hace un año vivo en Sevilla porque estoy trabajando en consulta presencial en la clínica sanitaria MUBIT. Y bueno, estoy por aquí, por Sevilla, vivo por el mítico barrio de la Macarena y hasta hace poco realmente no sabía que tenía de vecino a Borja Caballero, un chaval que conocía desde hace ya muchos años por Twitter. Y un día me comentó una historia y me dijo que él vivía cerca de donde yo vivía, no sé qué. Bueno, que vivimos a dos calles, muy, muy cerca. Entonces, él creó su podcast que se llama Salud Estéreo, os lo recomiendo, por favor, que es un pedazo de podcast. Y bueno, me comentó también para colaborar en su podcast y todo eso. Y dije, bueno, pues creo que me han entrado ganas también de hacer lo mío, por la libertad de expresión que considero que se puede llegar con un podcast. Y estamos aquí. Así que un poco, para terminar este primer capítulo introductorio, voy a explicar un poco el objetivo de este podcast. Bueno, lo primero que quería comentar es que el podcast se llama El Alimentólogo, el podcast de José Kenji, porque va a ser, va a tener, la mayoría de la temática va a ser de nutrición y de alimentos, pero mucha gente me podría decir, bueno, ¿y por qué no se llama El Podcast de Alimentología? Pues básicamente porque no me quería atar solo a contenido nutricional. Ya lo explicaré luego. El objetivo principal de este podcast no es una estrategia comercial, como podría ser otras estrategias comerciales a nivel de marketing digital que tengo, sino para pasármelo bien. Únicamente para pasármelo bien y tener una libertad de expresión y hablar de lo que me plazca. Siempre me ha gustado expresarme, tener libertad de expresión desde pequeño. Por eso escribo artículos en blog desde que era pequeño. Y bueno, considero que los que me seguís en Instagram, en Facebook y demás, veis que siempre me gusta reflexionar sobre cualquier tema, me encanta reflexionar. Por lo tanto, como YouTube es una cosa que no me gusta, no me gusta nada, pues entonces dije, bueno, pues entonces, ya que tengo un buen micro, tengo el Blue Yeti, tengo un despacho para mí, tanto en Mubit como en mi casa, José, pues tienes que darle duro, tienes que darle duro, y la verdad que lo tienes a huevo, tío. Lo tienes a huevo porque aunque tengo otras fórmulas para hacer podcast, como Audiofeed y demás, pero no es mío. Yo quiero tener lo mío. Entonces, me quiero desahogar. Me quiero desahogar totalmente de cualquier opinión que tenga. Entonces, lo que explicaba antes, el podcast se llama El Alimentólogo, el podcast de José Kenji, porque tendrá un 10% aproximado de contenido fuera del terreno de la nutrición. Se podría decir que el 90% de las temáticas van a ser de nutrición, pero habrá un 10% que será totalmente off topic, de otros sectores completamente. Eso quiere decir que, si me place, voy a poder hablar sobre un libro que he leído de otro sector, voy a poder recomendar sobre una serie que me ha gustado, sobre una película, voy a poder entrevistar a un músico, a un diseñador gráfico, a una persona que se dedique a los negocios, a lo que me dé la gana, básicamente, a cualquier persona que pueda aportar o que yo considere que lo que pueda aportar yo, bajo mi opinión, puede ser interesante. Simplemente por eso. No os preocupéis que todos los capítulos irán por secciones, por lo tanto, al principio de cada podcast irá de lo que irá, de lo que irá cada capítulo. Si voy a hablar de música, de un disco que he escuchado, del último disco de Eminem, por ejemplo, va a parecer off topic. Entonces, a quien no le interese este tipo de podcast, simplemente que no lo escuche y listo. Así de fácil. Pero, al llamarlo Jose Kenji, pues he tenido la buena idea de poder expresarme de lo que me dé absolutamente la gana. Ya digo que el 90% va a ser de nutrición, todo va a estar repartido por secciones, y algunas secciones, por ejemplo, que voy a tratar van a ser experiencias en consulta presencial, consejos que pueda dar, debates y opiniones sobre temas de actualidad, tanto conmigo como con otros profesionales, recomendaciones de material de nutrición, experiencias que he tenido como organizador de eventos, entrevistas que haga. Tengo la suerte de, después de todos los años que llevo en este sector y tener muchísimos tipos de trabajo, tengo muchísimos contactos, conozco a mucha gente, por lo tanto, considero que puedo traer a gente muy, muy, muy interesante, tanto gente conocida en redes sociales como gente desconocida en redes sociales, pero que sea conocida en la ciudad. ¿Vale? Esto lo quería dejar muy claro, no voy a ser nada de racista con esto, voy a traer a cualquier persona que pueda aportar algo interesante, sea conocida en redes sociales o no sea conocida, me da exactamente igual. Por lo tanto, bueno, no creo que haya que decir mucho más, voy a subir aproximadamente una frecuencia de dos podcasts por semana, y nada, una cosa que también quería comentar es que las entrevistas que haga, la mayoría no van a ser este tipo de entrevistas que se están haciendo ahora en podcast de una hora y media, dos horas, y preguntar al profesional toda su bibliografía y todo lo que sabe, porque me parece que nos estamos pasando con ese formato de entrevista, porque por una parte cobramos formaciones presenciales de una hora, cobramos formaciones online, o sea, webinars, y sin embargo, si nos hacen una entrevista de dos horas con un guión más largo que el Señor de los Anillos, no las cobramos por el hecho de llamarse entrevista, aunque aportemos más que en un webinar, entonces considero o prefiero traer a un profesional varias veces durante el año y que cada vez se trate temas específicos y temas de opinión y cosas un poquito más suaves, que no sea, voy a llamar a Eneko Vaz, que es uno de mis mejores amigos, y le digo, escúchame Eneko, te voy a preguntar todo de hipertrofia, todo, te lo voy a sacar absolutamente todo, no me parece ético, ¿vale? Así que si traigo a Eneko, que lo voy a traer por supuesto, lo voy a traer para temas específicos y para cositas dentro de temas generales, no para que me hable de todo lo que sabe de hipertrofia. Pues no mucho más, no mucho más audio oyentes, simplemente comentar que estaremos, que el podcast del Alimentólogo estará por iVox, por Spotify y por YouTube, estará por estos tres medios y nada, y que por redes sociales estaremos, nos podéis contactar a alimentologia arroba gmail punto com info arroba alimentologia punto com estos son los los mails y luego en mis sucesivas cuentas de Instagram arroba alimentologia arroba alimentologia cruda y arroba josekenji cualquier tipo de sugerencia opinión crítica constructiva por favor estamos totalmente abiertos a ello será muy 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 interesante espero mejorar mejoraremos seguro con todo esto y muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí para mí es un honor grandísimo poder ofreceros cualquier tipo de aporte por lo tanto dentro de poquito saldrá el segundo episodio y la verdad que no mucho más la verdad es que nunca he sabido despedirme bien de un vídeo o de un podcast no he sabido despedirme bien así que simplemente deciros que muchas gracias por llegar hasta aquí y que nos vemos en el siguiente capítulo un fuerte abrazo chau